Bueno, vamos a bajar y aquí repartimos los materiales, ¿vale? Cada uno que coja guantes y pinzas. Como veis tenemos dos tipos de bolsas, por un lado tenemos la verde, que la verde es para los restos, los restos son las cosas que no se pueden reciclar. La amarilla la vamos a usar para los envases, botellas, latas, los bris, que esos sí que los suelen reciclar. Para las personas con síndrome de Asperger el tema del medio ambiente es un interés restringido. Como su mayor dificultad es la interacción social y la colaboración y la participación, pues utilizamos esta actividad para la solidaridad, la responsabilidad, la convivencia con sus iguales, la interacción, el conocimiento de actividades nuevas. Además, todo eso a ellos les hace sentirse más autónomo y tener la autoestima más alta. Playa de San Andrés, en Málaga. Lo que antaño fue una zona industrial, hoy es otra fachada residencial de la ciudad a pocos metros de la orilla del mar. El nuevo paseo marítimo Antonio Machado es un espacio bullicioso a casi cualquier hora del día. Pero la presencia de personas también tiene sus consecuencias no deseadas. Vamos a empezar en esta zona de aquí, que tenemos resto de un botellón, que se le habrá olvidado a los chavales que estuvieron anoche seguramente. Y vamos a recoger por ahí, ¿vale? Pues vamos para allá. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, es un síndrome que se nace con él. Es del espectro autista y sus principales dificultades consisten en dificultad en la interacción social con iguales, en la comunicación no verbal, interés súper restringido y la inflexibilidad mental y comportamental. Hoy la Asociación Malagueña a síndrome de Asperger rompe la rutina de Andrea, Néstor, Laura, Irene y otros jóvenes con una limpieza de playas de la mano de Anda Limpia. Otra asociación, también de Málaga, que trabaja por el adecentamiento de espacios degradados en la ciudad y su entorno. Los niveles de consumo que tenemos a día de hoy son exagerados, ¿no? Y la gente tiene el tirar y que ya lo recogerá alguien. Y muchas veces eso no pasa. Las administraciones se piensan que en los entornos naturales, como no vive nadie, ahí no se ensucia nada. Pero eso no es así, porque mucha gente de paso lleva la botellita, la lata, que está muy bien tomarse algo en un entorno fantástico, pero eso hay que cogerlo y retirarlo. Y si eso no lo hace la persona, las administraciones tienen que hacer eso. Nuestro cometido es funcionar mucho en red con otras asociaciones. Por eso, pues, para que ellos comuniquen, aprendan a comunicar y aprendan a aceptar todo tipo de situaciones y no vivan en su mundo propio. Y nos gusta mucho trabajar en red con otras asociaciones deportivas, de medio ambiente, de discapacidad. Todo tipo de actividad a ellos les viene bien, porque, aparte de que les sube su propia autoestima, enganchan con la realidad del mundo exterior. Mira, ahí hay una lata. Sí. ¿Dónde es mejor, en el amarillo o en el verde? En el amarillo, los envases a la bolsa amarilla. Néstor tiene síndrome de Asperger. Actividades como la limpieza de la playa son para él habituales, pues, además de miembro de la Asociación Malagueña, síndrome de Asperger, también lo es de anda limpia. Estoy aquí porque, cuando vengo a la playa, me encuentro con muchas colillas, con muchos residuos, y me gusta quitar algo, lo que buenamente puedo, para dejarla un poquito mejor, de cómo me la encuentro. Venga, Andrea, por aquí. Voy. Segundo. Mira, tiene una botella. Ah, pues, Marta, esa no la puedes echar al amarillo ni al verde, ¿no? Al verde tampoco. Entonces, hemos dicho que la echábamos en la bolsa blanca, ¿vale? Pues, vamos, la bolsa blanca que la tiene Dennis. Vale. La Asociación Malagueña, síndrome de Asperger, atiende a 200 familias, además de un número indeterminado de personas que acuden a ella de forma individual, ya sea porque se le ha diagnosticado ese trastorno o a solicitar información sobre el mismo. Nos gustaría que la sociedad conociera que el síndrome de Asperger no tiene connotación negativa, que estas personas todas tienen alguna alta capacidad, en algún sentido, que pueden llegar a ser muy funcionales, y que queremos que la sociedad los respete. Y, de hecho, estamos aquí para que la sociedad comprenda que ellos también se pueden adherir a una actividad mediamental tan importante para el planeta como es la limpieza del mar y de las playas. A veces sorprende lo que se puede encontrar tirado en la arena de la playa. En este caso, se trata de disquetes que podrían estar en un museo de arqueología informática. Esto no va en ninguna de las bolsas que tenemos, ¿vale? Lo vamos a echar aquí, en la bolsa blanca, ya que esto va a ir a un punto limpio, ¿vale? Pues esto tiene otro sistema de reciclaje. Lo que le tenemos que pedir al alcalde es que ponga más puntos limpios en Málaga. Son necesarios, sí, el tema de... Sí, es verdad. Ahí, el único, está por... ¿El polígono ayuno? Con el polígono, sí. Y están haciendo otro por la virreina, por ahí están haciendo otro más. Ah, bueno. Pues que hagan más para que la gente no le dé tanta pereza ahí. El espigón del futuro puerto deportivo esconde entre sus rocas un auténtico yacimiento de basura. Es un entorno urbano, pero es un entorno natural. Y aquí, pues, igual que he venido yo, y vienen muchísima gente con su latita, con su merienda, etcétera, pero se les olvida recogerlo. Pensamos que los servicios operativos de limpieza van a limpiar y aquí no viene nadie a limpiar. Y, por desgracia, somos muy descuidados. Entonces, si nos damos una vuelta por el entorno, veremos que hay un montón de latas, hay un montón de plástico y nadie los quita. Y, al final, ¿quién se está tragando las consecuencias de nuestra dejadez? Pues las consecuencias de nuestra dejadez se las están comiendo los peces, se las está comiendo el mar y, en última, somos nosotros los que también nos comemos ese plástico. En el mundo son más los hombres a los que se les diagnostica el síndrome de Asperger que las mujeres. El primero en describirlo fue el médico pediatra austríaco Hans Asperger, en 1944. Aunque se sabe que tiene una componente hereditaria, no se han determinado de forma concluyente las condiciones genéticas que lo propician. Se considera que los factores ambientales no son ajenos al síndrome, que no tiene un tratamiento único. Para estas personas con síndrome de Asperger, lo más importante de esta actividad es las relaciones sociales que pueden crear con sus iguales y también encontrar a personas que tengan sus mismos intereses. Y esto, como es su principal dificultad, yo creo que es muy beneficioso, a la vez que hacen una actividad tan solidaria y tan bonita como la que estamos haciendo hoy. Creo que la importancia de esta actividad es que todas y todos somos ciudadanos de Málaga y que es necesario cuidar la ciudad y los entornos naturales, que la forma. Hay muchos entornos que pensamos que aunque estén integrados dentro de la ciudad no son entornos naturales. Y entre las personas nos pasa también un poco eso, que nuestras diferencias en vez de acercarnos nos alejan, cuando eso no debería ser así. Deberíamos de estar todos más cerca y conocernos todos un poquito más. Hay que cuidar nuestra Málaga, que es nuestra tierra, hombre.